Buenos días, muchísimas gracias por ver un nuevo diálogo libre que hoy se centra en el tema de la industria y el desarrollo de las zonas francas, la reactivación económica con el ministro licenciado Víctor Itoviso Noaza, ministro de industria, comercio y mi pymes y que está acompañado por Carlos Guillermo Flaquer, gracias por venir, viceministro de zonas francas y regímenes especiales y el viceministro Fantino Polanco, viceministro de desarrollo industrial, muchísimas gracias por venir. La entrevista estará conducida por Mariela Mejía, nuestra editora económica y por el periodista Pablo García de la sección de economía. Bienvenido ministro, acaba de recibir un gran premio que le ha dado la asociación de industrias, ¿cómo se ha sentido? Primero gracias por la entrevista, la oportunidad de estar aquí con ustedes, para mí siempre un lujo. Ya te comentaba que además el salón, ya Cori, don Arturo Pellerano, tú y otros amigos que desde que el periódico nació, pues estamos en contacto. Así es. Primero me siento muy satisfecho por el trabajo que ha realizado el equipo que nos acompaña, yo solamente soy un representante del trabajo de todos y de la confianza que el presidente Abinadera ha puesto en nuestros hombros, lo cual nos ha dado la oportunidad de demostrar que desde el Estado también se pueden hacer muchas cosas. Esto es el resultado de un trabajo tesonero desde las siete y media de la mañana hasta que se acabe el día, los siete días de la semana. Volvemos a los comentarios que no se ven y que son fuera del programa, siguiendo los pasos del presidente, que es inagotable, pero que nosotros con una visión clara hacia donde podíamos caminar y realmente con mucha fe, porque aquí hay algo que yo no me canso de repetir, hay algo como de magia, o la Virgen de la Altagracia, la Mercedes y todos los santos en los que nosotros tenemos pendientes y confiamos, también nos acompañan. Y digo eso porque en un año de pandemia no es solamente hacer el trabajo, es que todos los dominicanos, un gobierno también enfocado en salir adelante, bueno, pues se aprovechan las oportunidades. Y eso es lo que nosotros hemos hecho. Y vamos a seguir haciendo. Los reconocimientos que hemos podido lograr no son más ahora que un reto para no bajar la guardia y seguir dando la milla a estas. Muchas gracias. Mariela. Usted mencionó la pandemia, todavía no hemos salido de la pandemia. Todavía no hemos salido de la pandemia. Estuvimos entrevistando en un diálogo anterior a las personas del sector logístico. Y nos habían dicho que se había incrementado el servicio que ofrecen a personas que tienen negocios hasta en su casa y que venden productos por WhatsApp, por las redes sociales. El sector de las microempresas, ¿se ha incrementado en la pandemia? ¿Ustedes están registrando más negocios propios de personas que están empleando, quizás a desempleados, fruto de la pandemia? Definitivamente que sí. El mundo ha cambiado. Y ha cambiado en torno a eso. Fíjate que los correos, la entrega en casas, cuando yo digo correos me refiero a los chipis, ha aumentado muchísimo. Y los consumos incluso que se registran en zonas francas, una de las áreas que más ha crecido en República Dominicana, si no la que más, es el tabaco. Y todo el encadenamiento que cuando el presidente en su primera salida de la capital fue a Santiago, se creó la Comisión de Desarrollo del Tabaco, de impulsar el sector tabaquero, que encabezamos nosotros. ¿Y qué es el tabaco? Y me refiero al puro premium. Y después a los de máquina. Es un consumo en su casa, la gran mayoría. O en círculo muy pequeño. Y creció solamente en los Estados Unidos, más de un 50%. Y para que se den una idea, en el mercado nacional, se exportaba en 2019, 900 millones, hablando de números redondos siempre. Y este año vamos a cerrar en 1.300 millones, la industria más grande. Y es producto de ese cambio de costumbre. De ese cambio de hacer negocios. Pero, primero, Santino Polanco le puede contar un poquito sobre los cursos, el apoyo, el levantamiento que hemos hecho con los pequeños negocios. Y Carlos Guillermo, que viene del sector logístico, de ser director de logística de DP World, y es su especialidad, también le puede comentar un poquito más cómo esto ha cambiado y cómo nosotros estamos manejándolo. Incluso ayer mismo, estábamos en Jaina, donde en el programa de la ruta industrial que tenemos, de la primera visita que hicimos, fue a Jaina. Y logramos ayer acompañar a Eric Alma, de HIT, inaugurar un nuevo programa del corredor logístico. Junto con Entran, junto con el ayuntamiento, junto con las diferentes autoridades, porque la República Dominicana comienza a posicionarse como un hope. Y eso tiene que ver con la logística. Sí, Mariela, es así como tú dices. La pandemia ha sido un reto y los dominicanos, sobre todo nuestras microempresas, han sabido lidiar y superar este desafío. El Ministerio de Industria y Comercio, nosotros allá tenemos un viceministerio de las MIPIMES, que tiene un área de emprendimiento y tiene un área de servicios de apoyo a las MIPIMES. Y en este año de pandemia, ese viceministerio se ha enfocado en acompañarlas a esas microempresas. Y nosotros, por ejemplo, tenemos programas de asistencia técnica, de capacitación, para esas personas que pudieron perder su trabajo o personas que, por ejemplo, tomaron la decisión personal de emprender un negocio, acompañarlos en el proceso para que sepan manejar su contabilidad, sepan utilizar las redes sociales para hacer mercadeo, sepan distinguir, por ejemplo, el dinero de la casa, aunque tú estés trabajando en tu casa, pero el dinero y el espacio de tu empresa. El ministerio ha dedicado cientos de miles de esfuerzos, de dinero, de apoyo para acompañar a esas industrias. Tenemos allá en el viceministerio MIPIMES programas de empresarialidad femenina. Hay una herramienta muy interesante que se llama Chequeate y las MIPIMES hacen una aplicación y pueden ver su nivel de digitalización. Hay programas, por ejemplo, interesantes como uno que tenemos con Nestlé. Nosotros estamos capacitando a 3.600 microdistribuidoras de Nestlé que distribuyen en sus barrios, en sus calles, los productos de Nestlé. La estamos enseñando. Es como un estilo Able. Sí, así mismo. La estamos enseñando cómo se vende, cómo se opera, cómo tú puedes tener persuasión, cómo tú puedes crear una red social específicamente para tu micronegocio. Lo mismo estamos haciendo con Pepsi y 220 agronegocios pequeños en casas de familia, en Vallenuevo, en Constanza. También lo mismo estamos haciendo con Coca-Cola. Con Coca-Cola hace 15 días el ministro y el presidente lanzaron un programa muy hermoso que se llama Emprendamos Juntos que va a impactar a 10.000 colmados. A los dueños de colmados los vamos a convertir en microempresarios a través de una capacitación que se va a hacer por seis meses por WhatsApp. Y a todos los que trabajan en el colmado desde los ayudantes, los delivery, les vamos a desarrollar capacidades emprendedoras también. Para esto se ha invertido un monto específico de 145.5 millones de pesos en este año. Solamente información En el 21. En el 21. Solamente información para programas como lo que él señala de microempresas. Ministro, usted ha sacado el tema del tabaco. ¿Se solucionó el problema que iba a haber con los impuestos en Estados Unidos? En una parte. Y cuando yo digo en una parte es porque eso pareciera que nunca va a acabar y que nosotros tenemos que formalizar una presencia, un seguimiento a un sector que puede tener varias aristas y se puede discutir de diferentes formas. En esto hay que hablar con todas las cartas sobre la mesa. Se puede discutir desde el punto de vista de salud, pero nosotros también podemos discutirlo desde el punto de vista de la cultura dominicana. Los taínos ya fumaban tabaco y luego de la economía de la República Dominicana, de la cultura económica de la República Dominicana. Le digo eso porque a nosotros nos tocó también hacer el mismo ejercicio cuando el Obama que estaban buscando unos 300 millones de dólares. Ahora estaban buscando 96 millones de dólares y golpeando a todo lo que tiene que ver con tabaco. No es solamente el tabaco premium, pudiera haber sido el tabaco que los peloteros se ponen en la boca o el de la pipa o el tabaco de máquina. Y esta es una industria que es la primera de la República Dominicana. O sea, aquí ninguna industria, ninguna industria con el encadenamiento exporta 1.300 millones de dólares al año. Y en el contexto del proyecto de marca país, ¿hay un capítulo de tabaco? Eso no... Nosotros del Ministerio llevamos el seguimiento a la industria en sentido general. Y desde ahí es que nosotros hemos hecho contacto en los Estados Unidos con los congresistas, con las instituciones gubernamentales, con el gobierno y sin lugar a duda también con las industrias tabaqueras de los Estados Unidos. Carlos. Buenos días, ministro. El sector de los hidrocarburos, que si suben los viernes, que si bajan, que si es una dependencia de los precios internacionales del petróleo. El presidente anunció el pasado 27 de febrero en su discurso una modificación a la ley de hidrocarburos. Yo quisiera saber si ya el ministerio tiene una propuesta con relación a la modificación de esta legislación. Sí se ha discutido una propuesta con el presidente y con varios analistas más economistas. Sin lugar a duda nosotros en términos personales también tenemos la misma posición que siempre hemos tenido. Tratar de que los impuestos sean los menos y después la responsabilidad de que el dinero del Estado, el que pague al ciudadano de su bolsillo, se utilice con la transparencia y la eficiencia que se debe utilizar el dinero como servidor público. La última parte la hemos logrado porque incluso en el ministerio a pesar de tener los recortes de los presupuestos complementarios que se han hecho este año que han sido dos nosotros hemos tenido ahorro y hemos podido incluso cumplir con compromisos por ejemplo de formación de los empleados del ministerio y de además saldar algunas deudas como lo que son las liquidaciones de personal desvinculado con ahorro propio. Ahora, ¿qué pasa? Que las modificaciones que se pueden hacer a la ley son de ley y las modificaciones o como uno quisiera bajar lo que graba a los impuestos la pandemia y las recaudaciones y los compromisos del Estado pues son muy diferentes a lo que nosotros hubiéramos querido en un año de pandemia y las modalidades que se pueden aplicar también pueden tener su consecuencia en el mercado y en este momento todo eso gravita de alguna manera. lo que podemos es ver qué se ha hecho del Estado porque es tangible se puede verificar y es que el presidente con una política económica para que no se golpee a los más desprotegidos económicamente hemos subsidiado 13 mil millones de pesos pero 13 mil millones de pesos que se ha pagado que se le ha ido pagando a los importadores privados y que se le ha ido abonando a la refinería y que a fin de año pensamos con un presupuesto complementario que se está sometiendo y que falta el Senado que lo apruebe limpiar las cuentas no había sucedido nunca antes incluso cuando nosotros llegamos encontramos una deuda de más de 2 mil 500 millones de pesos que la hemos ido también amortiguando entonces esa sí es una realidad luego podemos hablar también de algo que no depende de nosotros que es la economía global con los commodities un día la palanquilla otro día la harina otro día la urea otro día los combustibles otro día un barco en el canal de Suez otro día una nueva cepa entonces esas son realidades y lo otro es lamentablemente que la política no ha parado en República Dominicana ni en época de pandemia parece que al tener más tiempo en su casa han decidido al gobierno no le dieron ni los 100 días de inicio ni los 100 días de inicio nos dieron a nosotros los récords de los periódicos nos dejaron sentar inmediatamente políticamente atacándonos con cosas que tú se la oyes en boca a personas que tú sabes que tienen información y que pueden analizar la situación desde una óptica real desdiversándolo y nosotros sí sabemos que hay personas que por más que tú se lo expliques no van a cambiar de idea porque lo que ellos buscan es atacar y Duarte lo decía desde el principio de nuestra república orgopolitas aquellos que solamente ven sus intereses que no le importa el interés del país ministro la inversión de 76 mil millones que anunciaron los industriales para el año que viene en qué proporción estamos otros años ha sido así de grande es una inversión que nos esperaban el monto el monto cuando yo comencé mi palabra le dije que había algo mágico y que tanto el presidente y la gran mayoría del equipo y nosotros como hombres y mujeres de fe creemos que que está sucediendo algo que está respaldando el esfuerzo que se está haciendo nunca se había registrado una inversión como la que está llegando a República Dominicana en industria en industria en zona franca inversión extranjera es un complemento de todo por ejemplo cuando nosotros vemos un año donde sectores tradicionales por la coyuntura del COVID no han podido decir presente y cuando el gobierno o los gobiernos del mundo porque lo mismo pasa en España la ejecución presupuestaria a la parte de inversión pública no se ha podido hacer por lo deseado ¿de dónde sale el 12% de crecimiento? ¿de dónde sale? ah del inversionista privado del capital privado de la inversión extranjera que llega al país y lógicamente de las remesas es una parte que se siente le pongo un ejemplo aquí hay 6 fábricas de cemento 4 de ellas están en expansión por más de 100 millones de dólares cada uno o sea casi 500 millones de dólares en expansión de la fábrica de cemento porque este año 2021 se rompe el récord de producción exportación y consumo de cemento público dominicano exportación también es importante claro entonces cuando hablamos de construcción porque es un reglón que se mide aparte ¿de qué estamos hablando? de industria o no es una industria la fábrica de cemento cuando sacan la funda de cemento o la tanqueta y la venden que es comercio es industria y comercio o la varilla o el tubo de plástico o el alambre o lo que sea industria y comercio y es inversión pero lo de ayer es solamente 64 industrias que dieron una proyección de 79 mil millones de pesos en inversión quiere decir que eso fácil se duplica o se triplica porque al final de cuentas hay mucho más de 64 industrias y yo lo que quiero es que quede claro en esto que pudieran ver el sector industrial o el sector de inversión quizás un poco lejano del día del trabajo del día a día pero cuando vienen y hacen una inversión de una expansión de cualquier empresa ¿qué están haciendo? dándole trabajo al bañil al electricista a la que le hace la comida al que transporta los materiales y luego a los que se quedan trabajando ahí a esa expansión que se ha podido lograr y quiero que Carlos Guillermo le comente un poquito porque nosotros recuperamos todos los empleos de zona franca más 20 mil cuando nosotros llegamos habían 130 mil empleos en agosto y hoy día hay 180 mil empleos directos directos en zona franca se calcula un directo y tres indirectos o sea que estamos hablando de más de 300 mil personas que llevan la comida a su casa sin tener que mediar un favor político o una simpatía o un seguimiento político y eso se ha hecho con la entrega con la dedicación y sin estar haciendo fiesta con esto sino sabiendo que es un país que tiene que echar adelante y que un país que progresa es una tranquilidad que hay y eso yo quiero que Carlos muchas gracias ministro y la verdad que quisiera complementar lo que el ministro correctamente ha dicho con algo que ha sido una visión que él tuvo desde el primer día y recuerdo cuando nosotros estuvimos sentados en su oficina donde nos decían nosotros mira aquí no podemos ver la industria como dos típicamente se había visto la industria local y la de zona franca como separada pero y una frase que él ha utilizado mucho es la industria como un solo músculo porque las dos se complementan y le pongo un caso tangible los encadenamientos productivos o sea los que compran las zonas francas en el mercado local este año de enero a septiembre las cifras de la dirección general de impuestos internos muestran un incremento de más de 12 mil millones de pesos o sea comparando con los periodos de 2019 2018 de históricos 12 mil millones de pesos más de lo que han comprado en el mismo periodo en años anteriores este año vamos a superar los 100 mil millones de pesos que las zonas francas han comprado en el mercado local y qué significa y por qué esto y se concatena un poco con lo que mencionaba hoy los fletes de Asia a República Dominicana antes estaban en 2 mil 500 3 mil dólares promedio hoy en día están en 22 mil y tengo un amigo que pagó 25 mil entonces cuando tú te preguntas eso tú te preguntas la cantidad de empresas que se suplían de materia prima de otros lugares que están diciendo tenemos que buscarle salida a esto y entonces empiezan a ver clientes que ya tenían en el mercado local en la industria local y empiezan a decirle mira tú puedes hacer inversión en tal cosa porque yo voy a necesitar esto y no puedo seguir con la disrupción que tengo en mi cadena de suministro entonces empiezan a ver hacia la industria para poder comprar sus paques para poder comprar como el ejemplo el ejemplo de los plásticos la desnocuidad de los plásticos correcto nosotros ahora tenemos industrias y Fantino tal vez podrá hablar de eso un poquito más específicamente de industrias locales que han hecho de sus producciones empiezan ya a producirla en cuartos limpios o sea totalmente asépticos donde las empresas de dispositivos médicos requieren eso porque obviamente si tú estás utilizando para productos sensibles que se están insertando en tu corazón o en tu cabeza como en Metronic que produce muchos muchos micro componentes que se utilizan para cirugías verdad neurocirugías son productos que tienen que estar totalmente asépticos y que antes iban a Puerto Rico o a Costa Rica correcto correcto entonces todo eso está sucediendo verdad donde el encadenamiento es una realidad que ha sido fomentado e impulsado desde la actual gestión por eso mismo ¿por qué? porque mientras más las zonas francas consiguen materia prima localmente menos tienen que estar con un agente de aduana con un línea naviera comprando fletes y menos divisas que se gastan correctamente entonces ese ecosistema se ha creado y le pongo un caso recientísimo el día de ayer se anunció el presidente anunció la instalación de unos neumáticos que van a ser correctos unos neumáticos que van a ser su centro de distribución ustedes saben que esa empresa ya está homologando productores locales para que les suplan materia primas porque ya tienen su centro de distribución aquí en República Dominicana lo tenían antes en España la están trayendo para acá entonces por eso ¿qué están haciendo? buscando suplidores locales y si nosotros no tuviésemos una industria fuerte nosotros no pudiésemos responder a esas necesidades pero por eso la tenemos y por eso se está viendo este impulso donde se ha mencionado esa cifra y concuerdo totalmente con el ministro de que eso puede fácilmente duplicarse y triplicarse yo creo que la industria está viviendo su mejor momento de su historia volviendo al tema de los hidrocarburos y también tiene que ver algo con esto no sé si este repunte que estamos viendo de la inversión tiene que ver con la justicia independiente que el gobierno de Abinader está promoviendo y también lo vemos en la práctica y hablando de esta parte de la justicia vemos que se han instalado estaciones de combustibles cerca de escuelas de lugares en donde la norma no lo permite ustedes cuando llegaron al ministerio encontraron alguna irregularidad en el departamento que debía dar estos permisos que quizás estén investigando fíjate lo primero que tú señalas es obvio para venir a República Dominicana a hacer inversiones tiene que haber tranquilidad jurídica tranquilidad social garantías de todo tipo y además de eso algo que República Dominicana ha dado cátedra de alguna manera que es en el manejo de la implementación de la vacunación y las regulaciones para combatir el COVID y eso lo están viendo los inversores y por eso vienen aquí porque no hay una cosa más cobarde que el dinero es lo que está pasando hoy con República Dominicana y parte del trabajo que nosotros hacemos que viene en industria de Nicaragua donde la democracia se quiebra y entonces ¿qué pasa? que viene una industria de muebles ¿cómo se llama? Hickory Manufacturing y vienen Sintaki y han detado en Nicaragua o vienen de Perú y nos contactan y ya tenemos tema de inteligencia comercial compañía española a través de Sabadell y en otros países de Chile estamos haciendo un levantamiento de economía también de inteligencia económica porque los inversores entonces se mueven y vienen donde hay confianza donde hay seguridad jurídica donde hay garantía y eso está sucediendo con el gobierno y las respuestas que está dando el presidente Abinader de respeto a los otros poderes y de seguimiento y respaldo a cualquiera que quiera venir a hacer una inversión y sobre lo que preguntaba Mariela de las bombas cercanas a las lo primero que nosotros hicimos antes de llegar ya sabiendo a dónde íbamos y sabiendo el ministerio que estábamos buscando por ejemplo escúseme le voy a contestar el viceministerio de zona franca y reglas especiales no existía no existía dentro del ministerio el viceministerio de comercio exterior no existía en el organigrama en el presupuesto en la estructura y así cada uno de los viceministerios el viceministerio de industria que ahora tenemos el CODOCA que es el sistema dominicano de la calidad que tenía seis años que no se juntaba y ya tenemos una política de calidad tú no puedes exportar nada ni tener ningún tipo de competencia si tú no tienes calidad calidad para todo nosotros presidimos el consejo pero ahí está todos los ministros y ahora sacamos ya finalmente lo que tiene que ver con calidad nada de eso existía solamente se hablaba de hidrocarburos solamente había procesos de hidrocarburos y eso cambió ya los hidrocarburos son una parte y no la más importante es la que hace más ruido porque cada dos viernes hay el tema de las formulitas o hay cualquier cosa que impacta porque es una realidad y nosotros entonces contratamos bueno contratamos no porque fue un servicio que ellos hicieron el BIT y nos entregaron un informe de un levantamiento del tema de las estaciones de la República Dominicana la República Dominicana en 1880 estaciones donde en un mercado como el nuestro está más que súper representado abastecido son demasiadas en el detallista quizás algún ajuste hubiese podido tener por las localidades está concentrado en un 74% desde Santo Domingo hacia el este un 20 tanto por ciento del Gran Santo Domingo hacia el norte y apenas un 4% en el sur profundo entonces ¿qué hicimos nosotros? por resolución suspendimos la el 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 recibir nuevas solicitudes de estaciones que antes era un proceso que no estaba claro definitivamente ahora el Ministerio lo que se enfoca en las permisologías en los procesos de que funcione no solamente desde la llegada del importador sino también del transporte y también del detalle y todo eso se ha ido en este año completo reestructurando con London Consulting que es una compañía de de reconocimiento global que nos dio la consultoría de las dos direcciones que tienen que ver con combustible y que se ha transformado tanto de recursos humanos como de tecnología y además de eso con un apoyo y un seguimiento de una de las estructuras que nosotros tutelamos en este caso el SECOM que le da seguimiento ya en el terreno es una unidad militar que le da seguimiento en el terreno a que las cosas se ajusten porque lamentablemente de repente nos encontramos con un parqueo donde hay un tanque de gas echándole a los carros públicos como si fuera una estación de combustible ilegal o un servicio no regulado de un tanque informal vendiendo a 28 pesos menos el gas o nos encontramos con un transportista de combustible vendiendo a 56 pesos menos el galón de gas también de gas un combustible que recibió subsidiado no no en este último caso un combustible que no ha recibido subsidiado y que si tú sumas los tramos de venta importación transporte y detalle son 35 pesos como lo vendía a 56 entonces tú le das seguimiento y quizás ahí hay una parte de un que es el desecho de los barcos que lo calientan en un alambique y entonces te lo venden como gasolina y todo eso sucede en un mercado que tiene que estar regulado que tiene garantía de marcas que tiene competencia que es el único producto regulado en la República Dominicana y entonces nosotros le damos un seguimiento con la mayor transparencia y firmeza pero con el más bajo perfil porque el Ministerio de Industria y Comercio tiene muchas otras cosas que enseñar que no es solamente el ruido o la caer en la chercha en la politiquería en esas cosas que ustedes ven que nadie se explica de como en el año 2021 en media pandemia te paran la 27 de febrero y le quitan el derecho para que circulen los demás ciudadanos cuando es un Ministerio abierto si ustedes buscan nuestras redes ahí están con nosotros en nuestro despacho todos los sindicalistas los embajadores los ministros los directores y nosotros en todas las actividades con ellos en la dependencia de ellos también entonces cuál es la necesidad de no hacer el trabajo y de no ser eficiente y transparente y rendir cuenta ustedes encontraron irregularidades en ese departamento porque usted nos está mencionando irregularidades y además a simple vista uno sabe que hay estaciones que están mal instaladas y se dieron con permisos o quizás ni lo tienen ustedes han investigado algo en concreto nosotros todo lo que tenemos y nos llega al escritorio o le llega a cada uno de los viceministerios se analiza como una lupa de la legalidad yo no quiero estoy tratando si ustedes me lo permiten que los titulares no sean de lo típico sino que nos enfoquemos en el tema de las industrias de los empleos de la productividad pero hay estaciones quizás no te agrade yo lo sé pero hay estaciones que están cerradas con inversiones nuevas y que no se han abierto o que no cumplen y por eso existe una inspección final y si la inspección final no cumple nosotros no vamos a dar a violar la ley y en esto tenemos respaldo del presidente de la República para sí ministro quedándonos en la parte judicial y de los combustibles en el municipio de Miches fueron clausuradas dos estaciones que me parece eran las únicas que tenía ese municipio por el caso Falcón yo en una ocasión le pregunté que cómo se iba a gestionar esa situación porque estaban incautadas por el Ministerio Público y usted me dijo que se iba a reunirse con la procuradora ¿cómo ha quedado ese caso? ¿cómo se están gestionando esas estaciones para que ese municipio a nosotros así como regulamos a todas las compañías que están vinculadas al tema de los carburos así fueron esas compañías y nos pidieron a nosotros respaldo de las garantías legales a sus marcas y a los debidos procesos y nosotros en ese sentido le presentamos la inquietud a la procuradora que fue muy amable que nos recibió en compañía de los representantes de las marcas que están en ese caso y eso está en manos de la procuraduría es un proceso donde la procuraduría toma la decisión de que la justicia le da de un administrador judicial siguen o sea están abiertas si ese fue un caso muy sui generi porque en Nietzsche de 3-3 entonces hay una responsabilidad de abastecimiento hay una responsabilidad de que no se castigue al ciudadano común que no tiene que ver con eso pero que eso siempre llega hasta corto plazo luego hay que regularizarla de alguna manera y ahora quien las está administrando refidunza eso está en manos de la procuraduría que pasó ustedes tuvieron un papel muy importante en el tema de las intoxicaciones y del alcohol adulterado ¿se ha mantenido? ¿lo han cortado? ¿ha salido de la prensa el tema? sí porque gracias a Dios ya no hay noticias negativas o sea cuando nosotros asumimos en el ministerio este era un tema que llevó a casi 200 muertos a nivel nacional importante hubo muertos muchos 200 muertos es un escándalo se hizo una mesa para el combate de los ilícitos donde está el DNI donde está la procuraduría donde está las fuerzas armadas donde está la DNCD donde está salud pública donde está aduana donde está la DGI y entonces comenzamos entre todos a accionar conjuntamente se desmantelaron Alan Bick que es industria algunos de ellos casi del mismo tamaño que las que están formalizadas el contrabando no solamente del alcohol en ese momento porque vino acompañado también de los cigarrillos donde se encontraba alcohol muchas veces también había cigarrillos ilegales y todo eso se ha ido combatiendo hasta llegar a su mínima expresión donde gracias a Dios ya por lo menos no hay los fallecidos por ingesta de alcohol con etanol para esto se emitió un decreto se reformuló todo el proceso de importación de metanol se sigue la trazabilidad y son cosas que se han logrado con una ardua labor se cambió el decreto también del SECON el SECON solamente era para hidrocarburos que parte de lo que le estoy diciendo hay muchas cosas más de que hablar que tienen impactos importantes por ejemplo el seguimiento a los medicamentos falsificados adulterados o reetiquetados está el tema del tabaco y está el tema del alcohol Aguila Ministro recientemente hubo todo un debate en la opinión pública por la posible eliminación de incentivos a sectores muy importantes del país la reforma fiscal se aplazó pero los senadores siguieron motivando un proyecto que está en comisión no sabemos qué va a pasar finalmente pero se planteó revisar exenciones quitárselas por ejemplo totalmente al turismo con base a la ley que tienen quizás zonas francas y demás si aquí se revisan los incentivos que tienen muchos sectores la economía pudiera seguir creciendo o esto todavía no es posible en la República Dominicana y debemos mantener las cosas como están fíjate lo primero es que todo siempre debe de ser revisado permanentemente porque los incentivos por ejemplo en zona franca y en esto Carlos Guillermo le puede dar una visión más completa no es más que una competencia con los otros países no es nada que aquí se haya inventado para darle un privilegio a alguien en República Dominicana es que sencillamente nosotros lo quitamos y se van para Costa Rica para Panamá para cualquier otro sitio y entonces nosotros dejamos de tener 180 mil empleos con el encadenamiento de lo que le compran al mercado local que son tres por uno los empleos y eliminamos entonces ese sector ahora hay otros otras exenciones que yo creo que si se pueden ir recortando por ejemplo cuando nosotros llegamos habían exenciones generales de hidrocarburos y habían cotizado en el 2019 21 mil millones para este año nosotros todavía no hemos concluido pero no llevamos una contabilidad como de 15 mil millones ¿qué ha pasado en todo eso? que no es solamente el tema de a quién vamos a quitar o cómo lo vamos a hacer cómo podemos transformarlo por ejemplo volviendo a la zona franca hay una zona franca que antes trabajaba en energía con fluid y hoy trabaja con biomasa me refiero a la que está en Bonau ya ellos su producción de energía es de biomasa entonces nosotros también comenzamos con un plan de cambiar la matriz de energía a gas natural y eso entonces te baja los consumos y las exenciones entonces se tienen que revisar y por eso es que hay que pensar con objetividad con un plan y con una estrategia para aplicar que no se puede tampoco festinar pero que tenemos que ir buscando a que sea eficiente económico y competitivo para que en República Dominicana puedan haber inversiones Ministro siempre se ha hablado que el país tiene la capacidad para ser un suplidor de los países del Caribe y algunos países de la región pero ustedes están mencionando que la industria también ahora la industria local está supliendo a las zonas francas ¿Cuál es la capacidad real del país a nivel industrial? ¿Tiene realmente el país capacidad para suplir mercados de la región y suplir la demanda local? Totalmente y aquí vemos los resultados este año cuando nosotros hablamos del crecimiento y de esa inversión de 79 mil millones de pesos en apenas 64 industrias proyectadas para el año que viene estamos hablando de exportación y estamos hablando de consumo república dominicana quizás es de los pocos países que tiene un abastecimiento y una seguridad alimentaria propia que es más que la que la que se le sirve a los propios dominicanos hay que sumar 6 millones de turistas que se le da comida y hay que sumar a 10 millones de vecinos que nosotros también del ministerio que llevamos los mercados binacionales les servimos o sea república dominicana a veces hay que ver la oportunidad que tenemos de seguir creciendo y de eso se habla de garantía jurídica pero Carlos Guillermo y Fantino puede también decir un poquito más de lo que estamos haciendo la zona franca son exportaciones eso es correcto ministro y tal vez y era un mensaje que pensaba ahorita mientras lo escuchaba con los otros temas que tal vez son generan más titulares pero este el momento que está viviendo la república dominicana ahora mismo es peculiar en el contexto global y lo que se menciona como el el near shore ¿verdad? nosotros hoy pueden hacer esa investigación pueden hablar con Adozono pueden hablar con la IRD ustedes saben el problema que está teniendo la república dominicana ahora mismo techo industrial no hay suficientes almacenes para poder captar la cantidad de oportunidades que están llegando aquí hablaba los otros días con el vicepresidente ejecutivo de la Dozona José Manuel Torres a lo cual les invito a que puedan verificar esa información donde decía yo nunca había visto en mis 35 años creo que tenía en el sector nunca había visto el interés que hay aquí ahora mismo en República Dominicana donde todos los días son dos y tres empresas que están viniendo a la República Dominicana interesadas en instalarse pero en verdad el problema que es un buen problema porque verdad hay que referir ese problema a otros es que las zonas francas están teniendo que buscar más espacio más terreno 95 empresas nuevas 95 empresas nuevas en solo verdad los el año y tanto que tenemos de gestión y en la presidencia del consejo que lleva el ministro Bisonó así que en esa particularidad ¿por qué está sucediendo eso? primero el tema geopolítico obviamente el tema entre las potencias ¿verdad? entre Estados Unidos y China que está generando un éxodo de empresas americanas o empresas que le fabrican a empresas americanas que están necesitando salir el tema de la pandemia nosotros tenemos acá por ejemplo una empresa que le fabrica lo que les llaman los swappers americanos los swifers que aprob traen gambler ¿qué son swifers? los swifers son los que llaman los swappers americanos que son unos unos equipos donde tú le cambias el envase una toallita y te permite porque como en Estados Unidos típicamente son pisos así como de madera le permite limpiar eso tuvieron un incremento en la demanda de más de un 300% ¿verdad? tenían diferentes suplidores pero donde iban a buscar en Asia cuando estaba Asia los puertos cerrados problemas con el tema del flete van a República Dominicana entonces así mismo le pasó a otra empresa en San Pedro de Macorís donde le fabrica los tarros a Walmart los tarros para poner las plantas la gente estaba en la casa necesitaban más tarros entonces no podían depender de suplidores asiáticos ¿a dónde van? a República Dominicana entonces ya una vez empiezan esa relación no quieren terminarlo porque le funcionó está ahí en vez de tener 35 días que le llegue de Asia le llegan en 12 días o sea que empieza a generarse eso y empieza a generar una confianza que va a buscar más oportunidades y así está llegando esa misma empresa antes de ayer inauguró no una expansión porque a veces hablamos de una expansión pasé más alto no, no una nueva compañía que se instala ahí en esa empresa que va a ser los limpiavidrios de 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 los vehículos de los vehículos sí, pero ¿qué marca son? de los Gullías 25 millones de limpiavidrios el año que viene ahí en Boca Chica con 350 empleos más entonces de eso es que estamos hablando y por eso yo insisto que el enfoque debe de ser la buena noticia de que aquí hay esperanza de que nosotros estamos creciendo y yo no quiero cansarlo pero Carlos Guillermo habló de la geopolítica China Estados Unidos pero si nosotros vemos la geopolítica de la región que Chile Colombia Perú México Nicaragua Guatemala Venezuela Haití El Salvador Cuba Vienen aquí a República Dominicana que somos los que estamos más cerca de los Estados Unidos y en eso es que nosotros estamos enfocados Para cerrar Yo no quisiera Doña Inés dejarle de contar otra buena noticia más en este día de tanta buena noticia y tú Pablo mencionaba la industria local y quiero decirte que la industria local dominicana es la principal exportadora al Caribe de cosméticos de plásticos Los productos capilares dominicanos son los número uno en el mundo y están llegando a países tan exóticos como Eslovaquia Rusia El principal proveedor para la construcción la reconstrucción de Puerto Rico después de los huracanes y el terremoto fue República Dominicana primer proveedor de varillas de acero en Puerto Rico Cuando escuchamos cosas como que Goldman Sachs invierte 279 millones de dólares en una industria local de plástico lo que estamos reafirmando lo que dice el ministro Todo lo que dice el ministro está basado en evidencia los datos están ahí y el ministerio tiene los portales de datos que en otra oportunidad hemos hablado con ustedes de ellos donde ustedes pueden ver esa inversión pero en número donde ustedes pueden ver ese crecimiento en número de las ventas de la generación de empleo sectores como jabones y detergentes han tenido el mejor año de la historia en la industria de la manufactura local o sea que toda esta buena noticia que nosotros le estamos contando Doña Inés Parece Santa Claus de buena noticia que viene Miren algo que le puede llamar la atención a usted de las damas ese sector que Fantino habla cosmético 300% creció cuando yo llegué digo bala de caracol y que es eso de donde lo sacan en Rusia el champú y el rince que se fabrica aquí es el es el más apetecible el más comprado vendido en los Estados Unidos en los afroamericanos pero esto no es casualidad el ministerio tenemos un proyecto de 108 millones de pesos con auspicio de la Unión Europea para desarrollar las capacidades de producción del sector cosmético y estamos certificando a 200 industrias la estamos vinculando con el sector agrícola todo esto se basa por un trabajo tesonero día a día de un ministerio que está haciendo su trabajo la última Mariela todo esto que ustedes nos han hablado se oye muy bueno para el país pero alguna de estas industrias o de los proyectos que se le han acercado a usted están mirándose a la frontera porque vemos que la frontera sigue siendo la materia pendiente Haití sigue en crisis pero hay se ha despertado algún interés en realmente hacer proyectos en la frontera porque se han anunciado proyectos macro y todavía las cosas como que nos repuntan allá bueno ahí en ese punto perdón yo quisiera ver también que cuando se habla de zonas francas básicamente uno lo ubica en el Gran Santo Domingo y en la parte norte como el sur olvidado las provincias del sur vamos a ver si podemos vamos a ver si podemos entender un poquito el que viene a hacer un negocio a instalar su fábrica ¿a dónde va? ¿a dónde puede ponerla a funcionar? y donde la puede poner a funcionar primero el puerto el aeropuerto la conectividad para que el plan de negocio le dé ¿verdad? la distancia del puerto del aeropuerto y la gente para llegar a trabajar entonces nosotros hacemos muchos esfuerzos el presidente hace muchos esfuerzos hoy cuando estamos grabando esta entrevista hay una comisión en San Juan de la Maguana viendo los terrenos de la zona franca de San Juan de la Maguana a ver si podemos poner una industria textiles allá y desarrollarla porque pasó de ser el granero del sur a estar olvidado por más de 16 años y entonces ahora hay que llevar otro tipo de trabajo allá que lo hemos conseguido porque en medio de la pandemia parte de la confianza que se generó en República Dominicana es que cuando nosotros llegamos y por ejemplo call center de instituciones bancarias nos tocaron la puerta y nos dijeron mira la gente no está viniendo a trabajar nosotros no podemos ahora funcionar cuando la gente sigue comprando de su casa y estamos cortos ¿qué hicimos? consultamos al presidente hicimos una mesa de trabajo con aduana y con el consejo de zona franca y nosotros y trabajo el ministerio de trabajo y lo dejamos salir se llevaron la computadora para su casa se le instalaron y comenzó a coger fuerza el teletrabajo pues nosotros tenemos 150 empleos en San Juan de la Maguana con muchachos que sabían hablar inglés y que están en teletrabajo con compañía desde Santo Domingo pero son casos muy excepcionales porque ahí no hay transporte de mercancía pero le puedo decir que casualmente hace la semana pasada se instaló una nueva fábrica de hacer puertas y ventanas con el régimen de la antigua 2801 y hay otras que están pensando también en instalarse y que nosotros como primer objetivo siempre tenemos la propuesta de darle incluso un incentivo ahí volvemos a los incentivos Barabona tiene una zona franca que es propiedad del Estado ¿verdad? que se hace un trabajo desde Proindustria hay unos coreanos con un molino de tela que pagan una renta muy baja ¿por qué? porque nosotros no pensamos en la renta pensamos en el trabajo que hay ahí que hay 1500 trabajadores baroneros entonces le estamos ofreciendo a quienes quieran invertir en la zona más deprimida que son la zona fronteriza algún tipo de apoyo algún tipo de seguimiento del Estado para incentivarlo a que vayan allá ese es un buen tema para otro trabajo pero ya se nos agotó el tiempo muchísimas gracias ministro y a ustedes hasta una próxima cita con el diálogo libre gracias 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 por ver el video.